Estas escuchando Dimanche Hablamos de triunzar el queso Los bolsillos siempre llenos No paramos quietos No sé si me he ganado el cielo No buscamos romperlo Solo fajos enteros Si me pongo muy serio Pa' costarles el cuello Pa' volcarlo entero Si nos vemos, nos vemos No me vale un después, un luego Si yo caí, tú caíste primero Llevo unos polos que vuelen a nubes Peinarme pa' atrás el cabello Así lo llevaba en mi viejo Ayer te timé, te digo profeno Domingo en la space, el lunes nos vemos El manicero Lo vendo bonito y bueno Ya soy rapper, ya ni agua Se han pasado de la raya Mis viajes los hago en pijama Que no te gusta, que no te gusta Que no te gusta, a mí me encanta Voy con el patrón, pilla voy con el patrón Les tengo fuera por derecho de admisión La tengo toda wet, no es mi decisión Esta me gusta, me la como yo Él quería toda la plata y metió toda la pata Esa mierda te pasa por ir rodeado de ratas Cogemos cualquier ritmo Le damos bien duro a cuatro patas De Neymis, Dimanche Una pandilla de blancatas Vine a por un bocado Pero me llevo el bocata A ti no te gustamos Pero tu chica lo baila y le encanta Dentro de un par de meses Los reyes del top manta Ella era mi reina Su culo y su garganta No me quiere la prensa, pero que más da Si ellos no me pagan ni atún ni champán España estaba de after Alberto lo tuvo before Esta me gusta, me la como La primera con hueso Estoy hablando pueblo No digo retonda ni a moto ni a radio No voy a encar nadie, no me cambio de acto Le dije que esa ya me la sé Todos parecidos como lo posee Seré yo el que lleva el paso cambiado Coge lo que quiera, lo tengo contado Nunca se me cayó el pelo, no me ve las canas Se lo damos masticado y aún no les encaja Me escucha por si le tiro Es un backstreet boy rapa Yo me cuezo las habas Puro YouPes y no escribo Lo esclavo el beat Puro Juppé, si no escribo, le esclavo el beat Puro Juppé, si no escribo, le esclavo el beat